En el foro Developers Day, Resetting Motion Dream presentó las principales tendencias en aplicaciones móviles, así como los beneficios que reciben los desarrolladores que deciden colaborar con la plataforma de BlackBerry, que tiene una base instalada de 50 millones de suscriptores en el mundo, con 1.5 millones de descargas diarias. Estamos anunciando hoy o recordando quizá hoy un par de desafíos, uno es un desafío para ganarse hasta un Torch, un dispositivo Torch 98.00 y básicamente consiste en crear una aplicación para este dispositivo, subirla a Appworld, que es nuestra tienda de aplicaciones, tiene hasta el 31 de marzo, una vez que ya la hayan colocado en Appworld, los desarrolladores tienen que mandar un correo a la dirección que me parece que es torchoffer-mexico-rein.com y ahí ya que esté su aplicación en Appworld, mandan el correo ahí, lo corroboramos y mientras sea antes del 31 de marzo y salen de los primeros 50, les entregamos un dispositivo totalmente gratis. De igual modo tenemos un desafío mucho más amplio con Playbook, que es a nivel mundial, Playbook es nuestro tablet que anunciamos recientemente y está por salir al mercado, ahorita nada más anunciamos este dispositivo, estamos muy muy emocionados y como parte de lo que tenemos ahorita tenemos un kit de desarrollo para la plataforma Air y para todas las personas que desarrollen aplicaciones en Air y las suban o las coloquen en nuestra tienda Appworld, antes del lanzamiento comercial de Playbook van a poder ganarse un Playbook. Entonces estamos muy interesados en colocar estos dispositivos nuevos, vanguardistas, en las manos de nuestros desarrolladores locales y a nivel mundial, entonces creo que son dos iniciativas bien interesantes, oportunidades para que los desarrolladores muestren su capacidad, lo que pueden hacer y creen aplicaciones, se ganen dispositivos. Adicionalmente el foro también contó con la participación de la aceleradora DECVA, con una conferencia enfocada en los beneficios de su programa para empresas nacionales que se desempeñen en el nicho de la movilidad. Por su parte RIMP también presentó un esquema formal para desarrolladores. Sí, tenemos dos programas, el programa de desarrolladores que es completamente gratuito, que te da acceso a los foros, a newsletter, al blog, etcétera, etcétera. Y en los foros, por ejemplo, mi equipo y yo estamos todo el tiempo revisándolos y poniendo ahí comentarios, pero en general es la comunidad la que provee el contenido que está ahí y es una herramienta bien, bien valiosa. Y que parte de este programa no es mantenerte registrado y ahí están todas nuestras herramientas que son gratuitas, los simuladores de los teléfonos, un gran número de cosas. En el caso del otro programa que es el Alliance Program, es un programa que está por niveles. Hay un nivel que también es gratuito que te da acceso a un poco más de información ya que te registras, pero a partir del primer escalón pago que tiene un costo de 2 mil dólares al año, empiezas a tener acceso a más cosas como equipos en préstamo o soporte uno a uno a los desarrolladores. Entonces, en este caso que tuvieran acceso a alguien de mi equipo que les pudiera apoyar en sus desarrollos, opciones de marketing, acceso a tener presencia en eventos como este. Y todo eso va acumulándose dependiendo del nivel en el que se encuentra. Son tres niveles pagados. El más básico pagado tiene un costo de 2 mil dólares al año, el más, el Elite tiene un costo de 5 mil dólares al año. En ese caso ya empiezas a tener acceso también a cosas como dispositivos de pre-release. Entonces, antes de que incluso anunciemos dispositivos, les entregamos equipos a nuestros desarrolladores Elite para que puedan empezar a crear estas aplicaciones y ya probarlas en este tipo de equipos. Entonces, realmente cada uno es un programa muy, muy amplio. Podríamos entrar en una conversación muy amplia, pero la idea es que se lleven a esta idea de que existen. Pueden encontrar toda la información de ambos programas en blackberry.com-developers. Y ese es como el recurso principal para cualquier desarrollador. Esa tiene que ser su página de inicio y a partir de ahí es donde van a encontrar todas las herramientas y todo lo que puedan requerir. ¡Gracias! ¡Gracias!